Con un abrazo, así recibe Jerez estos días a quienes se acercan a la ciudad para disfrutar de su festival flamenco. Un abrazo entre aficionados y artistas, más que simbólico en estos tiempos de pandemia, un abrazo necesario y reconfortante. Anticipo del que esperemos pronto nos podamos dar todos. Saludos con flamenco y desde Jerez, comenzamos al sur. La bailadora y coreógrafa inaugura el Festival de Flamenco de Jerez con su espectáculo Al igual que tú. Gestado en parte durante el confinamiento, es una emotiva mirada al pasado. El realizador gaditano Alexis Morante está en pleno rodaje de su primer largometraje de ficción, una cinta que recrea los años 80, una forma de vivir y de crecer. Dos fotoperiodistas andaluces reconocidas por su cobertura de la COVID. Laura León, incluida en la Antología Internacional Pandemia y Susana Girón, Premio Pérez Siquier. No te da vergüenza, no te la dolo, no la martirices como un bandolero, por cantes prefiero. Los artistas estaban deseando empezar a trabajar, tener que se abrieran los circuitos, los grandes festivales como el nuestro. Los artistas han estado encerrados, sin trabajo, los teatros cerrados. Y yo creo que todos, como buenos artistas que son, han estado elucubrando, creando, pensando lo que iban a hacer. Y había una oferta buenísima este año de cara al Festival de Jerez. Hemos tenido una nómina, yo creo que hemos reunido una nómina de artistas que han significado mucho nuestros años de historia. Y por supuesto no están todos los que nos hubiera gustado, pero sí que todos los que están son o han sido parte de la historia de este festival. El Festival de Jerez quiere ser ese abrazo de la cultura y, como yo digo también, de los flamencos, lo digo para toda Andalucía. Ahora más que nunca necesitamos al público, necesitamos que apoyen a los artistas andaluces, que necesitamos que apoyen nuestra cultura este año más que nunca, porque bueno, los artistas han sido uno de los sectores que más han sufrido. Los circuitos todavía están yendo a trancas y barrancas, los circuitos internacionales cerrados, en fin, necesitamos este abrazo de nuestro público, necesitamos al público. Eva Yerbabuena ha sido la encargada de abrir esta edición del Festival de Jerez y lo ha hecho con un espectáculo en estreno absoluto, al igual que tú. Un espectáculo donde la palabra y el baile, dos formas de expresión diferentes se funden en una sola. Para ello ha contado con la colaboración del dramaturgo Alfonso Zurro. A mí me gusta mirar atrás. Y más en este momento, donde estamos en la situación que estamos, todo lo que está pasando en el mundo en general, intenta siempre ponerte en la piel de los demás. Nos acostumbramos a no sentir, a mí eso me da pavor y llevo tiempo con esto en la cabeza. Entonces, cuando conocí a Alfonso Zurro, pues él empezó a sacar, que es lo que yo tenía ahí por ahí, que yo quería contar y tenía como necesidad. Y yo, pues bueno, un poco empecé a contarle mi vida en general. Lo importante que para mí eran los espacios, por todas las vivencias que tienes en ellos y todo lo que me estaba pasando, ¿no? Todas esas inquietudes. Hemos vivido una situación dentro del estudio a la hora de ensayar y de… muy fuerte. Ha habido momentos muy, muy, muy emotivos, pero tanto para hombres como para mujeres. A mí me gusta la belleza, pero me gusta la belleza que también me estremece y esa belleza sale a través del dolor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bound for glory Demasiado arriesgado. Balaguer y Cabral sostienen que eso provocaría una inmediata invasión por parte de los yanquis. No toque a los obispos. Por ahora. Luego ya veremos cómo van evolucionando las cosas. Mis primas, mis tías, mis amigas, incluso tú mismo, me escribíais cartas, felicitaciones de Navidad, de cumpleaños, y yo nunca respondía. Uranita, ¿qué te hicimos para que te enojaras así con nosotras? Me decían las primas en sus cartas. Me hablaban de ti, de tu desesperación, de que nunca te contestara el teléfono y de cómo llorabas amargamente. ¡Aquí! 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 A ti te pareces flaca porque tú eres un gordo de mierda. Esta historia yo la tengo en mente desde hace más de 10 años. Un amigo mío de mi infancia, Miguel Ángel González, escribió una novela que se llama El universo de Oliver. Y ese es el germen de esta película que ha tardado mucho en hacerse realidad. Creo que si la hubiera afrontado en aquella época, que yo era estudiante de cine en Estados Unidos, no hubiera estado tan preparado como estoy ahora. Una acción hoy viene, coge el balón, la lanza y la lanza. ¿Para ir aguantando ahora mismo? Sí. Ponerla, 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 ponerla. Lo más importante de esta película es la emoción, o sea, es sentirte niño otra vez y es como un homenaje a nuestros padres y a nuestros abuelos que nos han hecho ser como somos hoy en día. El pozo que creo que deja esta película es todos hemos querido ser niños siempre. O sea, ha sido una forma de, todos somos un Peter Pan en el fondo y todos nos ha dado mucha pena crecer. Pues esto es el momento ese exacto en el que tú te estás dando cuenta de que creces y de que ya no vuelve esa etapa nunca más la infancia. Hacerlo otra vez igual que antes, pero mejor, porque estamos más cerca. Y estos niños son muy naturales, tienen un desparpajo muy grande y yo creo que se están convirtiendo en actores muy rápidos. Creo que están dando una lección a todo de lo que es estar en rodaje. Y yo tengo una debilidad especial también por el protagonista, porque es Oliver, es el que lleva la carga de la película en sus espaldas. Está en casi todos los planos, no solo con los niños sino con los adultos. Y yo creo que va a dar mucho que hablar y que va a ser un actor muy importante en este país. Salva Reina y María León son un regalo para mí porque para mí me recuerdan muchísimo a mis padres cuando eran jóvenes y además son unos actores que saben darle esa sutileza a estos personajes que son las que necesitan. Tienen muchísimo que decir, tienen un pulso a la hora de grabar, a la hora de contar historias muy, 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 muy interesante. Yo creo que hay una sensibilidad detrás y hay una calidad humana que lo transmite desde el guión y viendo las imágenes creo que va a ser muy potente. No es ni una película muy grande ni tampoco es pequeña, es muy visual que es lo que a mí me gusta, es costumbrista como has dicho, es realista, el realismo mágico, tiene magia. Y yo creo que tiene todos los ingredientes que yo he ido cosechando en los cortometrajes, en los videoclips, en la publicidad o en los documentales. Y creo que aquí se junta todo y es como que el cóctel puede dar una primera película que me representa. ¡Corta! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Este trabajo que está publicado en el libro de Pandemia no es el único que he hecho durante todo este tiempo pero sí es el que he enfocado de una forma mucho más personal y subjetiva Yo la primera parte de Pandemia no pude trabajarla porque yo tenía COVID y estuve bastante afectada Lo que sí podía hacer, voy a trabajar en algo en lo que sí creo que es algo que está produciendo esta pandemia y que es muy difícil de fotografiar y se trata de el miedo que uno tiene a perder lo que uno quiere ¿Cómo podía yo explicar la pandemia? Pues no la podía explicar con esos retratos Simplemente me tienes que creer que esas fotos se hicieron en pandemia El fotoperiodismo tiene muchos valores pero quizá ahora mismo así de repente el que me viene a la mente como uno de sus grandes poderes a lo mejor es el poder que tiene la fotografía el fotoperiodismo de crear conciencia La clave de la fotografía en general y el fotoperiodismo, el fotodocumentalismo en particular es también el ser capaces de emocionar Lo peor que nos puede pasar a nuestras imágenes es que se nos queden, no lleguen que no provoquen nada Al final tienen que provocar una reacción, un sentimiento, una emoción, llamarlo como quieras y para eso hay que personalizar ¿Qué diferencia hay entre las personas que yo he fotografiado en situaciones de su vida catastrófica? Absolutamente catastrófica Ese pánico de perderlo todo, perder a tus seres queridos y mi propia situación, ¿qué diferencia hay? De yo fotografiar entonces a mi entorno En realidad no hay ninguna Lo que pasa es que para el periodismo estás demasiado cerca como para supuestamente tener una imparcialidad Siempre que hay un gran evento, un gran suceso en este caso que además ha sido mundial la saturación de imágenes está ahí porque somos muchos fotógrafos documentando lo mismo pero al igual que hay una saturación de imágenes también creo que ha habido una falta de imágenes es decir, ha habido muchas imágenes de muchas cosas de hospitales, de balcones también había un gran bloqueo informativo y eso significa que hay imágenes ahí que se han perdido para siempre porque no se dio acceso a ellas y que ya no van a estar nunca Hoy he vivido historias absurdas como prepararme como un sanitario hacer un curso para poder entrar en una residencia y dejarme en las puertas Todos los fotógrafos que hemos cubierto la pandemia tenemos imágenes que no hemos mostrado yo en mi caso puedo decirlo y creo que no mostraré Hay un límite en el fotoperiodismo del primer mundo a nosotros no nos gusta ni ver la muerte ni sentirnos vulnerables porque somos el primer mundo entonces todo lo que puede ser una amenaza para eso creo que se atiende con muchos límites En el primer mundo en el primer mundo, claro sacar muertos de Akanistán no hay problema o sacar el niño muerto de Aisland si es un niño de aquí si es un español de Madrid ¡Gracias! 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 Yo nunca me he arrodillado ante nadie pero yo no me arrodillo ante mis rosas El olvido que seremos llena de belleza la cartelera esta semana es uno de esos largometrajes con gran peso literario una película a la que hay que llegar después de haber leído el libro en el que se basa Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país Yo antes de que la gente quiera ver la película yo le invito a la gente a que compre el libro que es una maravilla a mí me transformó mucho antes de que yo pensara que iba a hacer esta película de repente me llegó este libro a las manos y me lo lloré, me lo lloré, me lo viví, me lo bebí es una experiencia única un libro como ese Enseñar he enseñado bien poco Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad El olvido que seremos es una película bellísima basada en un libro bellísimo daba mucho miedo afrontar una película cuando el libro es maravilloso porque normalmente te gusta coger un libro peor y hacer una película mejor para que la gente no diga mejor era el libro Entonces el riesgo de hacer esta película es que era inevitable hacerla cuando te ofrecen un material tan sensible y tan lleno de matices y tan vibrante y tan tremendo no puedes decir que no El salto mortal hay que aprender a hacerlo y hay que hacerlo muchas veces hasta que sale Nunca he entendido mi posición profesoral como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones Lo más gratificante es que la familia de este hombre asesinado de este héroe maravilloso, de este doctor, pandemista, experto tipo que luchó por su país y por la salud de la gente de su país pues al ponerle la película a la familia que la familia la vio hace unos meses pues sentir que el trabajo estaba bien hecho Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja como una fuerza de choque que pretende doblegar Rodada en Medellín, en Colombia esta nueva producción de Fernando Trueba se estrena después de haber ganado el Goya a la mejor película iberoamericana Rodar con Fernando ha sido maravilloso maravilloso, es una lección diaria y yo con toda la humildad me postro a lo que él quiera es un tipo con una sabiduría y sobre todo que es alguien muy feliz de compartir lo que sabe hay mucha gente que se lo queda para uno pero hay gente muy generosa que comparte los libros, la música los lugares, los sitios, los sabores las ilusiones, las necesidades que él ha tenido y que puede vislumbrar en lo que necesitas tú entonces te lo comparte con una generosidad maravillosa y a mí eso es un ejemplo de vida Te importan más los problemas de los demás que los de tu propia familia Ningún problema es solo de los demás que a la botica niña no vaya sola que botica niña, canta pistola canta pistola, canta pistola, canta pistola que a la botica niña no vaya sola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Una onda lenta y larga No es el corazón o el pecho Es debajo de la piel Lo que siento ya es un hecho Que sucede a otro nivel Dice la ciencia moderna Que el amor, el erotismo Y ese temblor en las piernas Son cuestión de magnetismo Yo ya soñaba contigo Viajes interestelares Pero el amor se hace fuerte A niveles nucleares ¡Suscríbete al canal! Y cerramos con fotos Las que a lo largo de estos 25 años Han realizado los profesionales Que han documentado Los más de mil espectáculos Presentados aquí en Jerez Un homenaje a todos ellos Que con su trabajo Han creado la memoria visual De este festival Así nos vamos Hasta la semana que viene ¡Tápame, tápame, tápame! ¡Tápame, tápame, tápame! Tápame que tengo frío Tápame, 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 tápame que tengo frío Ay, cada vez, ay, cada vez, que me corres yo Ay, cada vez, que me corres yo Tú te vienes en busca mía y yo por eso me borrazo Y yo por eso me borrazo